Mi hijo era espléndido, le encantaba el fútbol, le encantaba el deporte en general, le escribía, hablaba fluidamente el inglés y el castellano, los dos idiomas. Era un muchacho encantador, hicimos muchas cosas juntos, le hace mucha falta porque compartí mucho con él. Y, sin embargo, algo que he aprendido en este tiempo es que debo concentrarme en el presente. Cuando pienso en cosas con Joaquín cuando era niño, me da mucha tristeza, me hace mucha falta el Joaquín de 5, 6, 7, 8 años hasta 2017. Cuando pienso en el Joaquín que nunca fue, que era 18, 19, 20, 21, que iba a la universidad, que se casaba algún día, que iba a tener hijos, que eran mis miembros, me da mucha nostalgia. Entonces, el único sitio en el que me encuentro a salvo es este, ahorita con ustedes, haciendo esto. Porque me da poder, siento que estoy siendo parte de la solución y no parte de un problema. Porque Joaquín es un activista. Yo no creo que Joaquín, siendo un muchacho divertido, tan elocuente, tan divertido, y bello, tan hermoso, tan ángel, quiera estar en paz, ahorita, tranquilito. No me lo imagino de esa forma. Me lo imagino mandándole a su papá y a su mamá, bueno, vayan, vímense y peleen esta, pero bien peleada. Que no es fácil, porque sabemos cómo funcionan los estereotipos de las minorías en los Estados Unidos. Y a lo que me refería antes, que tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que demostrar que nosotros valemos muchísimo, que nuestros hijos son oro, son tesoro. Joaquín hubiera sido un ciudadano popular de los Estados Unidos, y ya no tiene esa oportunidad. Entonces, tenemos que luchar por ese derecho que tenemos, no solamente con manos, sino con personas decentes. Tenemos que hacerle ver a la gente que son personas decentes, y que merecen lo que es. Sí, con gracias. Muchas gracias. ¿Por qué hacerlo en este lado, en este muro? ¿Por qué poner este mensaje? En este lado es en el único lugar en el que tiene sentido el mensaje, específicamente. En este lado, quiero decir, fuera de territorio americano. La gente sepa que allá también suceden cosas. Que la gente sepa que el sueño americano es complejo, explicado, ¿no? No son dos palabras que suenan bonitas. Es toda una aventura muy compleja. Y que en muchos casos, fracaso. Es el caso nuevo. Entonces, es el momento de, desde afuera, hacerle ver a los Estados Unidos la enorme falla que tiene, manteniendo seguros a sus hermanos. Es algo que me chocó mucho. Aunque me rebotan los redes sociales. También, del otro lado, también matan a nosotros. Al poner él también, hace referencia de esto. Me refiero, yo no voy a, yo en ningún momento voy a obviar de dónde provengo. Soy venezolano. Yo vivo en una, nací en una ciudad sumamente violenta. Hoy por hoy, una de las ciudades, si no la más violenta del mundo, Caracas. Y, él también es importante. Porque el no colocar tan bien, nos libraría a nosotros de culpa. Y, resulta que nosotros conocemos nuestra realidad violenta. Y, huimos de ella. Pues, fue mi caso. Fue mi caso. No podemos obviar esa razón que tuvimos de buscar un país que nos brindara mayor seguridad. Por eso es que él también es tan importante. Por eso es que él también no siempre va. No aplica a todas las naciones. Aplica a ese. No aplica en Inglaterra. No aplica en Francia. No aplica en Australia. No aplica en Japón. Aplica en los Estados Unidos. Si nos referimos a primer mundo, aplica a esa nación. Sales como migrante de Venezuela a un país que, como muchos, buscaban el sueño americano. Que iban a tener un mejor nivel de vida y te vas con eso. Al igual que seguramente muchas familias que van a buscar ese sueño. Sí, eso son unas coincidencias trágicas. No tenía que haber sucedido así. Sucedió así. Una falla. El sistema. Volvemos a que haya una falla. No solamente sucede en los colegios. Sucede a diario. Sucede en todos lados. Sucede hoy. En el que estamos hablando tú y yo. Hay gente que está perdiendo la vida dentro del territorio americano. Porque está recibiendo un disparo de alguien. Aleatoriamente. Sucede. Yo no quiero sentir que tomé la decisión incorrecta al puderme a los Estados Unidos. De hecho no lo hice. Joaquín fue un niño muy feliz. Joaquín disfrutó 15 años en su vida en territorio americano. Rodeado de lo que a él le gustaba como cultura. Un niño amante del deporte. Una ciudad muy linda. Como una ciudad de Parkland. Pero se encontró con esta realidad. No se encontramos con un sistema. Que no estaba previendo que eso pudiera suceder. Lo más trágico es que pareciera que todavía no lo está considerando. Todavía no prevé que eso va a suceder. ¿Llevas 16 morales con esta? Sí, correcto. ¿Cuántos más van? ¿Y dónde? No tengo un número específico de murales que quieras hacer. En un principio pensábamos hacer 17. Y por las 17 víctimas. Pero hemos conocido tantas víctimas que ya sería injusto limitarnos a hacer eso. Entonces no, seguiría haciendo esto. Hacemos esculturas. Participamos mucho en eventos. No solamente son rurales. Son cantidad de cosas que hacemos para impactar a la gente. Por lo que yo eso también te sirvo de interrumpir. No solamente son rurales. Puede ser. Me motiva. No... Me motiva pensar que puedo estar haciendo algo que de alguna forma pueda convencer a alguien de que las cosas no están bien. Eso me mantiene motivado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta y por tu contacto. Gracias. ¿Cómo estás? Hola Qué rico hablar en español Es una lengua muy rica y muy rica Cómodo Qué conveniente ¿Me das tu nombre, por favor? Claro, mi nombre es Manuel Oliver Manuel, estamos mirando que estás pintando un mural Platícanos un poco de ello, por favor El mural que ves detrás de mí lo acabamos de hacer Este es el muro que divide la frontera de Tijuana con San Diego En los Estados Unidos Esos son lo que yo creo patrullas fronterizas Están viendo lo que estamos haciendo Tenían rato observando Creo que ya no están allí Y un aviso de que del otro lado de ese muro También suceden cosas Yo perdí a mi hijo Joaquín En un tiroteo en la ciudad de Parkland Joaquín estaba en la escuela ese día Y no regresó a casa Entonces Desde ese 14 de febrero Nos hemos dedicado al activismo gráfico ¿Este mural es en Norael? Sí, claro ¿Por qué estamos mirando aquí? Claro Esa es la cara de mi hijo Señalando lo que sucede del otro lado ¿Cuántos murales vas a pintar a color? No Hoy hago esto No sé Los que me inviten con gusto los hago Aquí en Tijuana ¿Cuántos has pintado? Uno solo Esta es la primera vez Esta es mi primera visita a México Con honor a tu hijo Que estamos mirando aquí En este mural Una fotografía de Julio Exactamente Gracias Joaquín ¿Me regalaría una foto de estos laditos? Joaquín es él Digo Bueno Pero él te va a regalar la foto también Claro Ahí, ahí, ahí Ahí donde estás Muchas gracias Gracias a ti